La buena 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 hue La buena buena hue La buena buena hue ¿Qué tú haces por aquí? ¿Qué tú haces por aquí? Vengo a ver una chiamata que yo tengo por aquí Vengo a ver una chiamata que yo tengo por aquí Nahue, 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 nahue ¿Cómo te gusta la rumba? Nahue, nahue, nahue Nahue, 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 nahue Que rico se baila nahue Nahue, 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 nahue Yo te lo dije, monito Nahue, 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 nahue 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 Oye Boncó, buena acá, baila la rumba mulata La güeriero Boncó, la güer, la güer, la güer Oye Bonina Boncó, baila ahora como yo Oye Bonina Boncó, la güer, la güer Oye Bonina Boncó, la güer, la güer, la güer La güer, la güer, la güer, la güer Gracias.